Pude vivir un poco de lo que sucedía entre Viviana y Javier. ¿Qué sucedía? Nada, ella era muy agresiva con él, mientras que ellos no tenían una relación, solamente mantenían el contacto porque ella decía que él era papá de su hijo que ella estaba esperando. Me llamó y me dijo que estaba con él y él me llamó que le haya pegado a su hijo, digamos. Y yo le dije, pero ¿qué pasó? Por eso ella dice que ya me conectó Silenia, digamos. Y después, unos meses antes, estábamos con ella, con Adriana, ahí en su departamento de él y ella llegó con un cuchillo y cosas que hay videos también de eso. Nos pegaron a mí, nos pegaron a ella y a Javier. Estaban ahí nomás en el segundo anillo y él le dijo, bájate, bájate, ya no se quería bajar. ¿Ese es el día? Sí, ese es el día que ella desapareció. ¿Qué le dijo Javier? ¿Qué pasó luego de la discusión? Él me llamó y me dijo, o sea, él me llamó y dejó su teléfono ahí para que yo escuche todo. Me dijo, Silenia, si me pasa algo, escucha todo, por favor. Y yo me dijo que grabé alguna llamada de eso, digamos. Y luego de ahí ella se bajó, supuestamente Javier me dijo que se había bajado y que le había ido a dejar a su hijo con Dunia, cosas que son sus amigas que estaban con él. Después Javier me dijo, ya, ya está acá, ya se fue, estoy ahí a dejar a mi hijo, me dijo. Y yo le dije, ah, está bien, le dije, porque su, o sea, esa pelada estaba mal en la cabeza. ¿Ah, Viviana? No, no me dijo nada. Por eso yo digo que averigüen las cámaras en donde ellos estaban y que vean dónde se fue Viviana y con quién se fue.